¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20. En el Evangelio de hoy, Jesús anuncia a sus discípulos que dentro de poco ya no lo verán, y les dice que ellos estarán tristes, mientras el mundo se alegrará, pero al final esa tristeza se convertirá en gozo. Faltan pocos días, hermanos, para la partida del Señor al cielo, y la despedida de los que se aman siempre resultan dolorosas. Pero en el caso de los apóstoles, en los que nos podemos reflejar también nosotros, es particularmente más dolorosa aún, pues el que se va no es un ser cualquiera, es Dios, es nuestro todo. Y este anuncio de Jesús era oscuro para los discípulos, pero después lo entendieron. Cuando Jesús padeció su pasión y muerte, dejaron de verlo. Luego lo vieron de nuevo resucitado. Cuando Jesús murió, los suyos se llenaron de tristeza, y los malvados, los mundanos, se alegraron. Pero luego esa tristeza de sus amigos se transformó en un gozo pleno y verdadero. Y aplicando este evangelio a la vida del cristiano, podemos verlo así. ¿Cuántas veces también nosotros nos llenamos de tristeza al experimentar la cantidad de sufrimientos que se nos presentan en nuestra vida de crecimiento espiritual? Y quisiera comentar en esta meditación ese precioso pasaje del Eclesiástico que nos ilustra muy bien esto. Los invito a que lo lean. Eclesiástico capítulo 2 dice Hijo, si te llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme, y no te aceleres en la hora de la adversidad. Adhiérete a Él, no te separes, para que seas exaltado en tus postrimerías. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y en los reveses de tu humillación, sé paciente. Porque en el fuego se purifica el oro, y los aceptos a Dios en el honor de la humillación. Confíate a Él, y Él a su vez te cuidará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, confiad en Él, y no os faltará la recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, contento eterno y misericordia. Mirad a las generaciones de antaño y ved, ¿quién confió en el Señor y quedó confundido? ¿Quién perseveró en su temor y quedó abandonado? ¿Quién le invocó y fue desatendido? Esta, hermanos, es una preciosa exhortación para los que estemos pasando por esos momentos de oscuridad, vacío, soledad. En los que sentimos el abandono de Dios, persevera en esa noche de dolor en la que Dios está purificando tu alma, purificando tu amor a Él, quitando de ti toda escoria, impureza, obstáculo. Persevera, y esa tristeza que ahora experimentas por la prueba que estás pasando, se convertirá en gozo pleno cuando el Señor te pague todos tus trabajos llevados con amor. El Señor es muy buen pagador y no dejará sin recompensa todo lo que se sufra por Él. Por eso es importante que aprendamos a santificar nuestro dolor ofreciéndoselo a Él, aceptándolo sin renegar, uniéndonos a su pasión, permitiendo que Dios siga haciendo esa obra de transformación dolorosa. Y así como el trigo para convertirse en pan debe ser molido y triturado, así tú también, si deseas ser trigo de Dios. Por eso alégrate, porque si Dios te está triturando, es señal de que quiere convertirte en hostia pura, inmaculada y santa, en la que Él desea habitar plenamente. Y cuando Él realice en ti esa transformación divina, entonces bendecirás esa mano que te ha triturado, como dice el poeta. Por eso, Dios y Señor, porque por amor me hieres, porque con inmenso amor pruebas con mayor dolor a las almas que más quieres. Por tu bondad y tu amor, porque lo mandas y quieres, porque es tuyo mi dolor. Bendita sea, Señor, la mano con que me hieres. Por eso, hermano, ante cada sufrimiento, repite con amor, aunque sea con lágrimas en los ojos. Bendita sea, Señor, la mano con que me hieres. Bendita sea, Señor, la mano con que me hieres.